Bueno, y esta tarde se trasladarán a más de 300 reos peligrosos desde la cárcel de San Miguel hasta la expenitenciaría y se teme que podría haber incidentes por la molestia de este cambio. Vamos a tomar contacto con Catalina Concha para que nos entregue más detalles sobre este tema. Catalina, muy buenas tardes. Buenas tardes, Mirna. A mis espaldas está el camión que está ingresando a la cárcel de San Miguel, imágenes en vivo. El camión que va a trasladar exactamente a las 360 personas que van a salir de este penal durante los próximos minutos. Desde el incendio ocurrido acá el 8 de diciembre, donde murieron 81 reclusos, se está trabajando en la idea de resolver, en el problema de resolver el hacinamiento que existe en este penal. Actualmente hay 1.490 internos, tiene una capacidad para 1.170. Ayer fueron trasladados 60 reclusos al penal 2 de Colina y durante esta tarde saldrán 360 internos hacia la expenitenciaría. Esto con el fin de desocupar una de las cinco torres que tiene esta cárcel para luego habilitarla para una cárcel femenina. Sobre este proyecto conversamos con el director nacional de Gendarmería, Luis Masferrer. Palabras que pasamos a revisar a continuación. En lo que es San Miguel, nosotros tenemos un imperativo moral, una obligación moral, que es resolver el problema de hacinamiento en la cárcel de mujeres. Por años, nunca se tomaron acciones, nunca se tomaron medidas para resolver el problema de hacinamiento en la cárcel femenina. Es una unidad penal que tiene una capacidad por diseño para 1.000 internas y hoy día hay más de 2.200. Donde la problemática social de mujeres condenadas es de una intensidad mucho mayor que en el caso de los varones o de los hombres condenados. Y en este proceso de reestructuración, de modificación, tenemos un proyecto para la unidad penal de San Miguel en dos fases. Una primera fase consiste en trasladar 300, 400 internas desde el CPF a San Miguel, previa a adecuación y arreglo en las respectivas torres, para de aquí a un año tener una unidad penal, un anexo femenino de 1.000 internas, cosa que coexista. La cárcel actual de San Miguel en la comuna de San Joaquín con 1.000 internas y esta unidad penal con otras 1.000. Se prepara el personal de gendarmería para iniciar este traslado de estos 360 arreos. Hace cerca de una hora llegó hasta aquí un bus de gendarmería, cerca de 60 gendarmes trasladando esposas para realizar este traslado. Ahora hace algunos segundos, mientras estábamos escuchando las declaraciones del director nacional de gendarmería, ingresaban gendarmes también hasta este lugar con perros para preparar la salida de los internos. Ahí vemos las imágenes, va entrando el camión que va a trasladar a los imputados. Durante algún tiempo esta cárcel va a ser una cárcel mixta, eso sí, con absolutas medidas de seguridad, explicó el director nacional de gendarmería, van a estar estrictamente separados. Va a empezar gradualmente. La Torre 5 en un principio, que es la misma que se incendió en diciembre del año pasado, va a pasar a ser exclusivamente de mujeres. Van a ser trasladadas aquí y se espera que en el plazo de un año esta cárcel sea únicamente una cárcel femenina. Es por eso que lentamente se van a ir trasladando el resto de los reos, cerca de los 700, 800 reos que van a permanecer en esta cárcel, los hombres que van a estar aquí a otros penales alrededor del país. Es importante destacar y nos pidió así que lo hiciéramos el director nacional de gendarmería para los familiares que están angustiados porque no tienen mucha información sobre lo que está ocurriendo y también porque tienen miedo de que se vayan a enfrentar sus familiares que están aquí internos con otros reos a otros penales que van a ser trasladados hacia un lugar de la expenitenciaría que denominaba la calle 11. Es un lugar que está totalmente desocupado y que no tiene contacto con el óvalo, es decir, con el patio de la expenitenciaría. Es por eso que sería la misma población de acá la que va a convivir allá y no se mezclaría con los otros internos y así se intenta también evitar problemas. Mirna. Bien, muchas gracias, Catarina. Nos queda clarísimo entonces. Que estés muy bien. Buenas tardes.